Estudiantes de la Universidad del Magdalena beneficiados con computadores y conexión a internet agradecieron el compromiso de la Alma Mater por brindarles herramientas para seguir cursando sus carreras de manera virtual en medio de la pandemia. Este beneficio para mí es demasiado importante ya que beneficiará absolutamente mi proceso académico. Me ayuda, me contribuyen mucho a poder seguir con mis estudios desde casa que actualmente son completamente virtuales. Estoy demasiado agradecida con la Universidad porque me permite poder continuar y tener la posibilidad de finalizar mis estudios. Es muy gratificante para mí ya que en este tiempo de pandemia fui padre de familia y la universidad nunca me ha fallado. Siempre me apoyaron con mercados y gracias a la Universidad Magdalena por todo ese apoyo. Se me complicaba mucho asistir a mis clases y participar y ahora con el computador va a ser mucho más sencillo asistir a las clases. Agradecida con la institución, agradecida con esta Alma Mater que vio las necesidades de los estudiantes y las está supliendo a manera de que esta herramienta sea capaz de ayudarlos a ellos en su empuje académico. Pues la necesidad que existía era grande, pues teníamos un computador muy anticuado, sin cámaras, sin micrófono y la participación que es tan relevante en este momento no se daba. Y se hizo la solicitud y bueno, gloria a Dios que se solventó esto. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.